¡Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre un tema un poco económico. Sí, bueno, ya escuchasteis, o más bien, ya visteis, que el vídeo de este jueves fue sobre vocabulario relacionado con la economía, con la economía doméstica. Pues en el podcast de hoy, quiero hablar de un tema económico, pero que no está tan relacionado con la economía doméstica, sino con los contratos. Con los contratos a la hora de trabajar. Los diferentes tipos de contratos que existen. Y en el podcast de hoy, voy a hablar de cómo fue mi primer contrato en una empresa de socorrismo. Sí, yo trabajé en una empresa de socorrismo, en las playas de mi ciudad. Y bueno, voy a comentar un poco cómo fue la experiencia, con la intención de que aprendas español. Bien, importante decir que si te quieres descargar el PDF de este podcast, en Spanishwebvicente.com barra podcast, te puedes descargar todos los PDFs, repito, todos los PDFs de todos los podcasts de la Academia de Español Online. Además, este podcast está basado en la lección número 3 del curso de español para los negocios, que es el curso que estamos trabajando este mes, en la Academia de Español Online. Bien, bueno, pero ya no te doy más la lata. No voy a darte más la lata, y vamos a empezar con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues hispanófilos e hispanófilas, os voy a hablar un poco de mi primer contrato de trabajo. Mi primer contrato laboral. Que fue cuando tenía yo... ¿Cuántos años tenía cuando firmé mi primer contrato laboral? ¡Ah, sí! ¡Tenía 18 años! Acababa de cumplir 18 años, porque mi cumpleaños es en junio, y yo empecé trabajando en la playa como socorrista. De hecho, empecé con 17 años, casi. Pero bueno, firmé el contrato casi 10 días después, con 18 años, y fue un contrato temporal. Me hicieron un contrato temporal. Un contrato temporal. ¿Y por qué temporal? Bueno, pues porque era un contrato de 3 meses. Era para un trabajo en la playa, como socorrista. Y bueno, la verdad es que el trabajo me encantaba. Me encantaba. Disfruté muchísimo, pero era un contrato temporal. Era un contrato desde el 15 de junio, hasta el 15 de septiembre. Es un contrato básicamente por temporadas. Es un contrato temporal, que dura 3 meses. No era un contrato indefinido, que es lo que la mayoría de la gente le gustaría tener. Un contrato indefinido. Es un contrato donde tú no sabes cuándo va a terminar tu contrato. Es indefinido. No sabes cuándo terminará. No lo sabe nadie. Pero bueno, para este tipo de trabajos, la verdad es que normalmente sólo suelen hacer contratos temporales. Y si tienes suerte, porque a lo mejor te pueden pagar en B. Y tú ahora mismo estás diciendo, Vicente, ¿Pagar en B? ¿Qué me estás contando, pagar en B? ¿Qué significa pagar en B? Bueno, pagar en B, al igual que pagar en negro, que también se puede decir pagar en negro, o cobrar en negro, como tú quieras, en negro en general, es una forma de decir que ese dinero que a ti te dan, o que tú pagas por cualquier servicio, no está cotizando. Bien, y ahora dices, ¿Cotizar? ¿Pagar en B? ¡Qué locura! Bien. Cuando podemos decir que un trabajo es en negro, o un servicio es en negro, o que te pagan en negro, o que cobras en negro, lo que tú quieras, lo que estamos diciendo es que no cotizas. ¿Y qué significa que no cotizas? Bueno, pues lo que significa es que ese dinero no paga impuestos. Ese dinero es un dinero que no está siendo declarado a Hacienda. Hacienda, en este caso, es la institución española, que se encarga de controlar todo el dinero, toda la economía de España. Hacienda. Hacienda somos todos, porque pagamos todos. Unos más que otros. Bien, bueno, entonces, ¿Qué pasa? Si tú no cotizas, si tú no pagas impuestos, podemos decir, a la Seguridad Social, o Hacienda, no pagas esos impuestos que existen en España. Por ejemplo, como el IVA, que es el impuesto del valor añadido, o como por ejemplo, el IRPF, que es un impuesto sobre la renta de las personas físicas, todo el mundo en España paga IRPF, todas las personas que trabajan. Y también, bueno, muchas personas que ofrecen servicios, pues tienen que pagar el IVA, que es un impuesto sobre el valor añadido. En España, en general, es el 21%. Bien, pero volvamos a los contratos. A mí, por suerte, me hicieron un contrato temporal. Pero había personas, o a día de hoy, hay personas que trabajan en B, que trabajan en negro. ¿Qué quiere decir? Pues que le dan el dinero en la mano, y ya está. No hay un contrato, no pagan por el banco, todo es en mano. Que también, si quieres decirle a alguien en mano, va a entender que te vas a ahorrar los impuestos. Puedes decir, pagarle a alguien en mano, pagar en negro, o pagar en B. La forma más cortés, y más formal, y más sutil de decirlo, es pagar en B. Una forma un poco más coloquial, sería pagar en negro. Todo el mundo entiende lo que es todo. Pero, depende del contexto, puedes utilizarlo o no. Si no conoces a la otra persona, puedes decirle, oye, te puedo pagar en B. En B, o te puedo pagar en mano. Ambas cosas significan que tú le estás ofreciendo no pagar estos impuestos. No pagar el 21% de IVA, y por lo tanto, no declarar ese dinero. Si tú no declaras ese dinero, pues básicamente, se lo estás ocultando a Hacienda, que es la encargada, es la institución encargada de controlar todos estos movimientos. Pero bueno, mi primer contrato, fue un contrato temporal. Por lo tanto, yo cotizaba, y era un dinero que yo tenía que declarar todos los años. Todos los años en España, en mayo, creo recordar. Bueno, yo soy autónomo, yo lo hago en mayo, pero hay gente que lo hace en abril. En mayo, pues tenemos que declarar todo lo que hemos ganado, y todo lo que hemos gastado. Eso se hace una vez al año, en España, y es lo que se llama la Declaración de la Renta. La Declaración de la Renta hay que hacerla todos los años. Bueno, normalmente, si no has trabajado nunca en tu vida, pues no tienes que hacer Declaración de la Renta. Pero si has ganado dinero de alguna forma, pues bueno, tienes que hacer una Declaración de la Renta, para declarar todo el dinero que has ganado, y que has gastado. Bien, bueno, a mí por suerte, me hicieron un contrato temporal. No me pagaron en mano, no me pagaron en negro, no me pagaron en B. Fue un contrato temporal, y me pagaban en mi cuenta bancaria. Pero después, cuando yo terminé la carrera, terminé el máster, que fue hace dos años, yo fui a trabajar a un instituto Cervantes, y en este caso, yo tenía un contrato de prácticas. Un contrato de prácticas. ¿Y cuánto me pagaban? Pues... cero. La verdad es que este tipo de contratos, los contratos de práctica, o contratos de formación, las empresas no suelen pagar. No suelen pagar nada, o no suelen pagar mucho. En mi caso, no me pagaron absolutamente nada. Era un contrato de prácticas. Yo trabajaba en esa empresa, y a mí me daban esa formación, que la verdad es que, para mí, está muy bien. Pero, a cambio, no me pagaban nada. Digamos que yo aprendía, y la empresa no pagaba nada. Por lo tanto, podemos decir que era un trato justo para ambas partes. Yo aprendía de ellos, y ellos tenían un trabajador a coste cero. Bien, eso fue un contrato de prácticas. Y cuando yo volví de esas prácticas, la verdad es que me ofrecieron un contrato indefinido. Me ofrecieron un contrato indefinido para trabajar como profesor. Bueno, mentira. Maestro. Porque era un colegio de primaria. Me ofrecieron un contrato indefinido, un contrato indefinido, para trabajar en un colegio como maestro. Bueno, la verdad que, al ser un contrato indefinido, yo lo firmaba, yo firmé el contrato, y no sabía cuándo iba a terminar. En teoría, nunca. ¿Por qué? Pues porque es un contrato indefinido. Normalmente, en España, esto no se suele hacer la primera vez que contratas a una persona. Lo que se hace es, podemos decir, un contrato de pruebas. Es lo que se llama un contrato de pruebas, o un contrato temporal. Entonces, la empresa ve si ese trabajador, o esa trabajadora, es bueno, o buena. Y después, le ofrecen un contrato indefinido. Un contrato indefinido es... Ya, pues no sabemos cuándo termina. No termina, porque es indefinido. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Antes se llamaba fijo, un contrato fijo. Pero en realidad, es que no puede ser fijo, porque las empresas pueden cerrar. Y si una empresa cierra, pues obviamente, el contrato queda rescindido. ¿Ok? Rescindir un contrato, podría ser, digamos, la forma de decir que el contrato ha terminado legalmente. Rescindir un contrato. Pues bueno, hay muchos futbolistas, por ejemplo, que los contratan otros equipos de fútbol, y tienen que rescindir su contrato actual, y tienen que pagar millones. Porque normalmente, pues tienen una cláusula en el contrato, donde dice que si rescinden el contrato antes de tiempo, tienen que pagar una penalización. Y bueno, pues esos son los tipos de contratos que existen. Contrato de prácticas, un contrato temporal, un contrato indefinido... Pagar en B, que bueno, ahí no hay contrato, ni hay absolutamente nada. Ahí no hay nada. Ahí es dinero en mano. Y también, en España es algo muy común, hacer una oposición. Y tú dirás, Vicente, ¿qué es una oposición? ¿De qué estás hablando? Bueno, oposición es un examen público, que tú haces para obtener un trabajo del Estado, un trabajo del Gobierno, para convertirte en funcionario o en funcionaria. Eso es una oposición. Entonces, si tú te presentas a una oposición, por ejemplo, de maestro, de policía, de enfermero, de lo que sea, da igual, te puedes presentar a esa oposición, haces un examen, y si obtienes muy buena nota, obtienes una plaza. ¿Qué quiere decir? Obtienes tu plaza fija. Pues básicamente que eres funcionario para toda la vida. Y es algo muy demandado en España. Ser funcionario en España, está muy bien. Y la gente se pelea por ser funcionario. La gente estudia un montón, para aprobar la oposición, y obtener esa plaza fija. Pero en este caso, no hay un contrato. No hay un contrato temporal, ni indefinido. Simplemente, apruebas tu plaza. Consigues tu plaza, o apruebas la oposición, como tú quieras. Y el trabajo, para toda la vida. Porque aprobar una oposición en España, significa tener un trabajo fijo, para toda la vida. Bien, estos han sido los tipos de contratos, o tipos de oposiciones, como os he explicado al final, que puede haber en España. Bueno, pues esto ha sido todo el podcast de hoy. Este ha sido todo el vocabulario. Pagar en B, o cobrar en B, o en negro, o en mano, como tú quieras. Contrato temporal, contrato indefinido, un contrato de prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Como te he dicho antes, todo esto forma parte de la lección número 3 del curso de español para los negocios, que ya está disponible en la Academia de Español Online. Y bueno, pues espero que hayas aprendido un montón de vocabulario. Y antes de terminar con este podcast, me gustaría que me dijeras cuál fue tu primer contrato de trabajo. ¿Qué tipo de contrato te hicieron? Oye Vicente, pues a mí me hicieron un contrato temporal. A mí me hicieron un contrato indefinido directamente. ¡Madre mía, qué suerte! O a mí me pagaron en negro. Bueno, pues a veces, cuando estamos empezando, a mí también me han pagado en negro muchas veces. Yo he trabajado como camarero, he trabajado también como socorrista, en otro sitio, y me han pagado en negro. Bueno, pues me han dado el dinero en la mano, y yo para mi casa, y el jefe para la suya. Y es dinero que es en negro. Esto no es legal en España. Se hace, sí, se hace muchísimo. ¿Es legal? No, no es legal. Pero bueno, a veces te pagan tan poco, tan, tan, tan poco, que no vas a ir con 40 euros a decir que te quiten el 50% por pagar impuestos. Y bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo lo intento hacer todo bien siempre, porque... Como dice mi madre, más vale prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. Y hay que hacerlo todo siempre bien, y ser honestos. Pero bueno, da igual, olvidemos esto. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario, y hayas mejorado tu español. Y tú y yo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!